La y la 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 y la 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 Siento campos y caminos Distancia, que cantidad de recuerdo De infancia, amores y amigos Distancia, que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas, distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Donde la palma se estira De aquel primer sentimiento Que se ha quedado dormido Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Allí se ha quedado en silencio Los andenes del verso Bebiendo a Pablo Neruda Bebiendo a César Vallejo Cuántas noches de estrellas Me han quedado en el pecho Como tiran los recuerdos Pa' que los viva de nuevo De infancia, amigas, amigas, distancia Donde estarán los amigos Distancia Mis compañeros de fuego Quién sabe Quién sabe dónde se han ido Distancia Y qué habrá sido de ellos Regresaré a mis estrellas Distancia Les contaré Mi secreto Que sigo amando A mi tierra a distancia Cuando me marcho Muy lejos Sin corazón Sin distancia Quisiera Para volver A mi pueblo Persever Era Que Lo A mi pueblo Fel cylinder